Y precisamente la historia se repitió en la provincia de Cocle, donde también familiares ya afectados por el dietilenglicol cerraron dos paños de la vía interamericana en Penonomé. Los manifestantes indicaron que continuarán con las medidas de protesta en Cocle. El cierre de vía afectó drásticamente el tráfico vehicular. Merecemos que se nos haga justicia y hemos visto la justicia de Panamá totalmente ciega, muda y sorda a esto. Pareciera que la vida de los panameños no valiera y por eso hemos vuelto a la calle, algo que no queríamos. Hoy en día no están con nosotros muchos compañeros que ya fallecieron, otros están encamados, otros están hospitalizados. En este año han muerto muchas personas y no hemos visto la justicia panameña.